¡Fuerte el aplauso para Luana! ¡Buena, buena, buena! ¡Qué rico, patales! ¡Buena noche, mami, le ha gustado! ¡Venga! ¡Arriba, zapato! ¡Qué lindo, tío! ¡Y está con los patales! ¿Cómo dice? Anoche soñé con San Pedro Su imagen y yo cantando esta canción Son melodías que amo Y todo parece que va a estar muy bien Una brisa tropical Con un sol pie sobre mí Acá me siento feliz La isla bonita Lugar grande ojera Y ese ritmo tropical Que te dan ganas de bailar Y me quiero quedar ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Está listo, papá! Y anoche soñé con San Pedro Su imagen y yo cantando esta canción Son melodías que amo Y todo parece que va a estar bien Una brisa tropical Con un sol pie sobre mí Acá me siento feliz La isla bonita Lugar grande ojera Y ese ritmo tropical Que te dan ganas de bailar Y me quiero quedar ¡Arriba! ¡Con las puertas, arriba, familia! ¡Muy bueno! ¡Fatales! ¡Arriba, San Blanco! ¡Oh! ¡Qué versión! Ya está en la radio, ¿viste? ¿En serio? ¡Ay, por favor! ¡Se mueven rápido, por favor! Para los cumpleaños Para las tías Para los tíos Como mi querido Nuevo tío musical Fata, querido